Un judío que dice que no lo es es siempre sospechoso, pero un judío que sostiene que lo es cuando la ideología con la cual está integrado no reconoce su futuro es una tremenda contradicción. Esta contradicción no ha sido resuelta jamás en el marco del socialismo soviético. Sufre una serie de vaivenes desde la revolución de octubre y el proceso que refleja en los hombres comunistas dentro y fuera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es la medida de este esquizoidismo. Nadie como el judío, auténticamente judío, comunista, traslada de un sitio a otro de los vericuetos ideológicos y estratégicos su personalidad indefinida con la secreta culpabilidad de alimentar una cultura destinada a la muerte en el mundo socialista de mañana, pero más sólida en su interior a través de su educación y de su lengua que cualquier otra fuerza formativa. La conciencia del judío comunista desgarrada en el marco del proceso teórico por la negativa de los líderes, especialmente Stalin, a reconocer a los judíos como un único pueblo disperso en el mundo con comunidad de origen y de destino, no ha logrado asirse a tabla de salvación alguna. El último golpe de áspero y decisivo masazo de la discriminación en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en algunas democracias populares, hecho evidente al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pero con raíces propias y anteriores, concluyó por desbaratar la posición del comunista judío y ubicarlo frente a un enigma. Sin embargo, hay que recordar que Lenín y Stalin eran las dos posiciones diversas que había sobre el pueblo judío y sobre el judío ruso. Y el leninismo, los marxistas leninistas saben muy bien que la época de los Zares fue un condicionante total contra el pueblo judío y de hecho avivaron todos los enconos contra el pueblo judío, los zaristas. Cuando se dio la revolución rusa, las esperanzas del pueblo judío fueron enormes dentro de Rusia y me parece que lo que hay que rescatar es la visión de la búsqueda de igualdad nacida de los textos marxistas y no la tergiversación aplicada por Stalin. De hecho, Stalin fue el que entregó partes de Trotsky como trofeo a Hitler. Los socialdemócratas que despuntan en neofascistas y en neonazis son un consabido ciclo político que se repite cada tanto en distintas latitudes del universo, del mundo. Y de hecho, lo mismo pasa con los tremendos esquemas que despuntan en fascismos dentro de las unidades populares demagógicas que a veces conglomeran caracterizaciones políticas de posguerra. A tal punto es así que en el propio peronismo existió la AAA, a tal punto es así que además de que Longaniato invadió la universidad, también lo ha hecho el GOU. Y a tal punto es así que la AAA terminó matando a marxistas y a peronistas y la dictadura militar posterior, atroz, terrorista, eclesial y económica también. En los albores de las llamadas civilizaciones progresistas que son las que han logrado desarrollarse y que se han nutrido de los países en vías de desarrollo, los cuales fueron expoliados por sus descubrimientos y el nacimiento del capitalismo inglés. Y el capitalismo europeo en general, llenando sus arcas de oro, cueros, metales preciosos y piedras preciosas sacadas de la África profunda y de la América profunda, dieron un panorama y un esquema de cuáles son los posicionamientos sociales a nivel internacional sobre quién es acreedor y quién es deudor de quién. Esa tergiversación sobre deuda y deudor está ejercida por colonizadores y por piratas, está ejercida por invasores y atropelladores seriales de culturas y de etnias. Es increíble que a la fecha todavía existan personas que no comprendan en la visión histórica de los hechos una situación sobre los distintos genocidios, los pogroms o el genocidio armenio o el genocidio vivido por los indios de América o el genocidio vivido por los monjes budistas en el Tíbet o el genocidio o el genocidio vivido en cada una de las generaciones por las diferentes conglomeraciones de poder que buscan un enemigo común como excusa para llevar a cabo sus planes y generalmente lo hacen porque son el enemigo común de los pueblos del mundo. Es increíble lo que hace el Estado judío con palestinos.